Matías Rossi, felicitaciones, se confirmó la Pol, séptima del año en 15 carreras, gran clasificador. Gracias, sí, una efectividad poco habitual en la categoría, así que bueno, muy feliz por eso, agradecido a todo mi equipo que me dio esta posibilidad, puntualmente acá, felicitarlo por el 1-2 que hicimos junto a Juan José Berlín con Chevrolet, realmente destacado el trabajo de todo el equipo, así que bueno, felicitaciones por este 1-2 y bueno, sirve para nosotros para mañana mantenernos con todas las pilas. Ayer me decías que estabas tranquilo pero que se podía mejorar, rápidamente lo demostraste porque en la primera vuelta veloz lograste mejorar y quebrar la barrera del 1-27. Así es, sabíamos que se podía mejorar, estábamos atentos a eso, lo pudimos hacer y bueno, aprovechar ese grip extra del neumático, así que contento, dio sus frutos y son tres puntos que pueden servir, no sé en qué medida pero siempre uno los quiere ganar. ¿Cómo se piensa para el día de mañana, no tanto la estrategia sino el encarar la primera serie con un rival por la Copa de Oro directo como Jonathan Castellano al lado? La verdad que se va a correr normal, o sea, sé que Jonathan va a salir a ganar, yo lo mismo, los dos tenemos chances concretas de ganar el campeonato, así que nada, a correr, a tratar de ganar, largo primero y eso siempre a favor del que larga por la cuerda. Con respecto al funcionamiento del auto, ¿qué es lo que pudiste anotar en los entrenamientos, en la clasificación? ¿Pudiste probar el ritmo del vehículo, sobre todo en los entrenamientos? Es más referido a carrera a carrera, ¿no? En esta carrera no hicimos mucha prueba de ritmo, así que veremos mañana cómo estamos. Con respecto a la temperatura, que parece que va a subir para el día de mañana, ¿puede llegar a afectar en algo o el rendimiento del auto no puede llegar a cambiar? Sí, puede llegar a afectar, puede llegar a ser diferente, ¿no? Con más exigencia para la goma, por la temperatura, así que eso va a ser más complicado. Es la sexta vez que llegás con chances a la última fecha y liderando el torneo. ¿Es distinto este año por el rendimiento que tuvo el Ford? Es distinto porque es mi primera definición con Ford, después de una decisión mía de cambiar de marca hace dos años, entonces en lo personal lo tomo de una manera especial. Llegar a una definición de campeonato en la última fecha te marca que el año fue bueno, y bueno, mañana hay que obviamente seguir porque es la carrera que define el título. Bueno Matías, felicitaciones por la séptima pole position del año y que sea un cierre de un gran fin de semana. Muchísimas gracias, un saludo a todos.